Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de Tag Trade y en esta ocasión vamos a ver el inminente colapso de los mercados financieros. Para poder entender un inminente colapso de los mercados financieros, primero tenemos que dirigirnos a nuestra plataforma de gráficos. En esta podemos ver que tenemos en pantalla el Standard & Poor's 500, uno de los índices más importantes en el mundo, en el cual agrupa y conglomera las 500 empresas más grandes y más importantes de Estados Unidos, lo cual puede darnos un buen indicio de cómo se está moviendo la economía estadounidense y la economía mundial. Vemos que tenemos dibujado acá una zona, de hecho en este rectángulo de color gris, tenemos una zona que fue y que actuó como una zona importante de resistencia y en este momento se convierte en una zona bastante fuerte e importante de soporte. Vemos que actuó como una zona de resistencia y hubo bastante fuerte unas caídas en esta zona cuando el precio la alcanzó y de hecho esas caídas nos hacen ver que reflejan las últimas dos grandes recesiones económicas. La primera en los años 2000 con la burbuja de lasempresas.com y la segunda en el año 2007 que estalló en el 2008, la última gran crisis conocida por la mayor cantidad de personas, que es la crisis hipotecaria y la crisis subprime desde Estados Unidos. Después de que el precio rompió esa zona de resistencia, podemos ver que el mercado ya se encuentra demasiado extendido al alza. Ha tenido un rally alcista bastante importante, bastante interesante y bastante prolongado. Vemos que cada vez, mes tras mes, día tras día, viene haciendo el mercado máximos históricos, por lo cual eso nos puede predecir en un principio una posible corrección bastante fuerte en el mercado, que de hecho puede terminar con un colapso de los mercados financieros. ¿Por qué o qué señales tenemos nosotros para prever que puede haber un inminente colapso en los mercados financieros? Lo primero es un crecimiento económico de Estados Unidos que ya lleva más de nueve años y es el tercero más largo de su historia, teniendo también en cuenta que cada crisis mundial y cada recesión mundial es entre aproximadamente de ocho a diez años, ese espacio de tiempo. Vemos que la última fue en el 2008, la anterior fue en el 2000, estamos ya finalizando 2017, por lo cual es un primer indicio. ¿Qué otro indicio nos puede ser? El mercado de bonos, el mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Estas tasas de interés reales de estos bonos a largo plazo están excesivamente bajas y por lo tanto se vuelven insostenibles. Es probable que cuando suban estas tasas de interés lo hagan rápidamente, por lo cual en este momento podemos estar viviendo una burbuja en este tipo de mercado, que son los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Tenemos que tener claro también que la mayor preocupación de los grandes inversionistas del mundo, sobre todo en Estados Unidos, es que la economía estadounidense esté entrando en un periodo de estanflación, lo que quiere decir un crecimiento estancado y una alta inflación, lo que a futuro puede colapsar la rentabilidad de estos bonos del Tesoro. Otra señal que podemos tener en cuenta es que la sensación, hay una sensación en el mercado de los grandes inversionistas, de los grandes inversores y de los tiburones que están detrás y moviendo efectivamente el mercado, es que hay una sensación de que una crisis está por llegar y que es muy similar a la de junio, a la vivida en junio del 2007, cuando los primeros fondos respaldados por hipotecas de Estados Unidos comenzaron a tambalearse. Entonces tenemos que tener claro que ya hay una sensación en el mercado de que puede haber una nueva crisis debido a este rally tan extendido que hemos tenido. Otra señal es que aunque las promesas del presidente actual de Estados Unidos tienden a reducir los impuestos, liberar el mercado financiero y reactivar un poco la economía de Estados Unidos, hasta ahora han sido muy celebradas en la bolsa y el mercado las ha tomado como muy buenas noticias. De hecho, por eso precisamente es que podemos ver este rally al si está bastante extendido, haciendo máximos históricos día tras día. Sin embargo, parece que últimamente están aumentando las dudas sobre si el presidente de verdad podrá poner en práctica todos sus planes. Hay que tener claro que también los mercados de derivados y el endeudamiento excesivo vienen aumentando día tras día en el mercado estadounidense, lo cual nos lleva a una última señal que podemos tener para un inminente colapso de los mercados financieros y es un renacimiento de las obligaciones garantizadas por deuda sintética, lo conocido como los CDOs. Si ustedes han tenido la oportunidad de leer acerca de la última crisis conocida, la última gran crisis que fue la de 2008, la crisis hipotecaria subprime, todo se derivó precisamente por estos créditos llamados CDO, unos créditos de deuda sintética. Por lo cual, ya hay muchos bancos que están inclusive, bancos de Estados Unidos que están inclusive ofreciendo otra vez estos créditos, por lo cual se dice o hay una sensación de que todo puede terminar así como empezó en la última crisis. Por lo tanto, tenemos unas señales bastante fuertes de que el mercado puede hacer una corrección, no solamente una corrección bastante importante de la baja, sino un gran colapso que puede terminar en un colapso de los mercados financieros a nivel mundial. Principalmente lo podemos ver en el precio, si nos basamos en un análisis técnico, el análisis técnico es claro en este punto en el cual tenemos un mercado bastante, o un rally bastante importante, bastante extendido al alza, y por lo cual es inminente una corrección importante, simplemente por el hecho de hacer un análisis técnico y un análisis basado en el precio, podemos predecir una corrección bastante importante en los mercados financieros a nivel mundial. Y aparte, tenemos unas señales bastante fuertes también, con lo cual hemos tomado un poco ese análisis fundamental y lo añadimos un poco a este análisis técnico y nos podría dar esa pequeña ecuación, de poderla llamar así, un inminente colapso en los mercados financieros. Esto ha sido todo por este video, espero les haya gustado, cualquier duda, cualquier inquietud, por favor comuníquense con nosotros a nuestro correo electrónico contacto arroba tag.trade y visiten nuestra página web www.tag.trade. Como siempre, que tengan un feliz día y una feliz semana de trading.